Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Caleb. Bienvenidos a nuestro taller de álgebra para peques. El día de hoy hablaremos de cajas y balanzas con Angry Birds. El rey cerdito ha capturado unos huevos. Los Angry Birds están enojados y quieren recuperarlos. Así que al llegar al castillo del rey cerdito, el rey cerdito les propone lo siguiente. En esta balanza pondré huevos y unas cajas. En cada caja hay la misma cantidad de huevos. Si logran decirme cuántos huevos hay en una caja sin abrirla, se los devuelvo. Este fue el trato que les propuso el rey cerdito. Bueno, ahí tenemos las cajas y los huevos. Recordemos que en cada caja hay la misma cantidad de huevos. Y también las cajas como son de cartón, digamos un cartón muy delgado, casi no pesan. Así que despreciamos el peso de las cajas. Entonces un Angry Birds dice, quitemos una caja del lado izquierdo. Y entonces quitaron una caja del lado izquierdo. Pero al hacer eso, la balanza quedó, ya no estaba en equilibrio. Y entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Otro Angry Birds dijo, necesitamos hacer lo mismo pero del lado derecho. Así que del lado derecho quitaron una caja y la balanza volvió a estar en equilibrio. Bueno, todavía nos falta algo más, ¿verdad? Todavía no podemos saber cuántos huevos hay en una caja. Así que otro Angry Birds exclamó, quitemos ahora dos huevos del lado derecho. Y así lo hicieron. Pero al hacer esto, la balanza perdió su equilibrio nuevamente. Entonces para compensar el equilibrio, otro Angry Birds exclamó, necesitamos hacer lo mismo del lado izquierdo. Es decir, quitar dos huevos del lado izquierdo. Y así lo hicieron. Entonces, la balanza quedó en equilibrio. Y los Angry Birds todos dijeron, la caja contiene tres huevos. ¿Por qué? Del lado izquierdo tenemos tres huevos y del lado derecho tenemos una caja con cierta cantidad de huevos que no sabemos. Pero como la balanza está en equilibrio, significa que el peso del lado izquierdo es igual al peso del lado derecho. Y como habíamos dicho, consideramos que la caja prácticamente no pesa porque es de un cartón muy delgado. Entonces, lo que hay en su interior son tres huevos para que pesen lo mismo que los tres huevos que están en el lado izquierdo. Así que el rey cerdito se enojó, pero cumplió su palabra y les devolvió todos los huevitos que les había quitado. Y los Angry Birds se fueron felices. Ya no estaban enojados. Espero que te hayas divertido con este taller de álgebra para peques. En la descripción de este video vas a encontrar ejercicios para practicar las habilidades aprendidas. Soy el Prof. Kaleb y nos vemos en nuestra próxima emisión.